Música De piel morena yo así nací Y me siento muy bien Uh, conmigo no así Tú suenes caracol De piel morena yo así nací Y me siento muy bien Uh, conmigo no así Uh, suena el caracol Son tres colores de mi bandera Amarillo, blanco y el otro negro Y se escucha muy bien Tú suenes caracol Ya los tambores están sonando Y todo el mundo lo está bailando Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir Y los ancestros también Y los ancestros también Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir Y los ancestros también Y los ancestros también Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir De piel morena yo así nací Y me siento muy bien Uh, conmigo no así Uh, suena el caracol De piel morena yo así nací Y me siento muy bien Y me siento muy bien Uh, conmigo no así Uh, suena el caracol Son tres colores de mi bandera Amarillo, amarillo, blanco y el otro negro Y se escucha muy bien Tú suena el caracol Ya los tambores están sonando Y todo el caracol Y todo el mundo lo está bailando Y los ancestros también Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir Y los ancestros también Y los ancestros también Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir Y los ancestros también Y los ancestros también Y los ancestros también Uh, lo puedo sentir